El Madrid renueva a Looning por cuatro temporadas más, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la última hora del Madrid, la última renovación de un jugador que hemos estado hablando durante mucho tiempo en verano de él. Y la pasada temporada también, acordaos del debate que se formó a final de temporada pasada, en la final de la Champions, cuando volví a Courtois. Pero Looning había hecho buena temporada, había gente en el bando de Looning de que jugase Looning, otros en el bando de Courtois. Etcétera, pero lo peor no fue eso, lo peor fue lo que vino después. ¿Qué vino después? Looning acababa, acababa con un trato en 2025 y este era el último verano por el cual Madrid podría sacar dinero por él. Se juntaba con que había sido titular, había equipos que le habían echado el ojo y que lo querían de titular y obviamente pues ese cartel de jugador que le queda solo un año de contrato. Bueno, jugador portero, me da lo mismo, jugador portero al fin y al cabo es lo mismo. Portero que acaba con trato en un año, portero que ha jugado en el Real Madrid titular, que ha ayudado al Madrid a ganar la Champions, siendo vital en la tanda de penaltis contra el City, etc. Pues obviamente tiene un estatus muy alto en el cual el propio jugador dio a entender que él quería jugar, que hablaría con el Madrid, pero que él lo que sí quería hacer es jugar. Bueno, pues mirad que siempre os digo que no os fiéis nunca de la prensa, que hasta que un jugador no hable o hasta que no os haga un comunicado oficial no os creáis nada. Ya ni con esas, ya ni con esas, porque ya lo decíamos el otro día, Ancelotti en una rueda de prensa en verano dijo que iba a seguir con el 4-4-2 y no ha hecho eso. Ahora Lunin dice en una entrevista, bueno, dijo en la entrevista esa que quería jugar y que si no era el Madrid, pues tendría que mirar, pero que iba a hablar primero con el Madrid. Se ha quedado en el Madrid y va a jugar lo mismo que tú y que yo, es decir, nada. Ahora iremos al convencimiento por el que creo que se queda Lunin, etc. Pero voy a seguir contando esa historia. Lunin salió en una entrevista diciendo que no quería quedarse en el Madrid si no iba a jugar, que él necesitaba minutos, etc. Obviamente en el Madrid no gustaba esta actitud en el sentido de Jorge Méndez por detrás. Todos sabemos que en el Madrid ya no quedan jugadores de Jorge Méndez, solo queda Lunin. Y claro, eso de estar por detrás pidiendo un aumento o metiendo presión al equipo para que le digan algo de si va a ser titular o no, etc. Era una cosa que en el club no gustaba. Lo comenté en el canal y ya os dije que en el Madrid no querían seguir teniendo gente que tuviera Méndez. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que a Lunin le puede más sus ganas de quedarse en el Madrid, el equipo de sus sueños, antes que irse a otro equipo a jugar. También creo que ha pesado mucho la Eurocopa. Lunin llega a la Eurocopa siendo el portero titular del Madrid por la elección de Courtois, con un estatus muy arriba. Y durante la Eurocopa, pues bueno, en el primer partido la lía, todo hay que decirlo, la lía y a raíz de ahí el seleccionador le quita y le manda el segundo puesto. Por un error, yo creo que es algo bastante injusto, yo lo vi bastante injusto, pero creo que ese error le ha condenado todo el verano y esta renovación. Porque yo creo una cosa, chicos, si Lunin hace una buena Eurocopa con Ucrania, si se clasifica Ucrania, sigue pasando partidos con Lunin de titular, hoy Lunin no estaba en el Madrid. Lo tengo muy claro. De hecho, en julio salió un interés del Chelsea, si todos recordáis, porque lo comenté en el canal, los que estáis suscritos al canal lo sabréis, los que no, pues mala suerte. Tenéis que estar suscritos con la campanita activada, dejar un like a los vídeos, etc. Os lo agradecería un montón. La gente que está suscrita al canal sabe que os comenté el interés del Chelsea en Lunin. Ese interés se quedó en nada porque luego salió lo de Jorgensen, el portero Villarreal, que finalmente acabó fichando al Chelsea. Un interés que decías tú, a ver, ¿cómo van a querer a Jorgensen antes que a Lunin? Me suena muy raro, yo os lo comenté en el canal que decía, a ver, no dudo que quieran a Lunin porque ha hecho una temporada muy buena con Madrid, etc. Pero de ahí hay que salga lo de Jorgensen, ¿por qué? Es decir, Jorgensen para mí no es mejor que Lunin. A las pruebas me remito, vaya. Sí que es cierto que el Madrid pedía 30 millones por él, pedir 30 millones por un portero y encima que acaba contrato y que va a ser tu portero suplente. Yo sinceramente lo veía un triplazo y digo, bueno, como entre, como nos fichen a Lunin por 30 millones, hay que sacar a Florentino en volanda, ¿sabes? Yo no sé si fue el precio, yo no sé si fue que el Chelsea prefería a Jorgensen por cualquier matiz, pero ahora dicen que ese interés del Chelsea estaba más lejos de lo que pensamos. Hombre, y tan lejos. Si prefieren a Jorgensen antes que a Lunin, yo creo que interés real no había en ningún momento. Y luego es que fue realmente el único equipo que sonó. Es decir, los únicos rumores que hubo por Lunin en verano fueron del Chelsea. Otros equipos, pues, es que no sé, te iba a decir ejemplos, pero es que creo que no sonó ningún otro equipo ahí detrás de Lunin de decir, boh, se lo va a llevar, lo quiere fichar, etcétera, y encima el precio de mercado tampoco sigue muy alto. Sí, el Madrid pedía 30 millones, yo creo que con 20, si le ofrecías a Madrid 20 millones, te lo aceptaba por Lunin, sinceramente. Encima el Madrid tenía el problema, que yo lo comenté en el canal, de los cupos, que tenía que andar vigilándolos y tal, y Kepa sonó con bastante fuerza como que si se iba a Lunin venía Kepa. Kepa estuvo esperando, rechazó al fútbol árabe, o eso dijeron, porque mira, al final ha acabado en el Bournemouth. Tanto fútbol árabe por esperar al Madrid, y al final acabas en el Bournemouth. Yo creo, sinceramente, chicos, que este verano la prensa, como el Madrid ha estado tan parado, ha fichado a Mbappé, ha fichado a Hendrik, y ha visto que Lenin Lloro se le escapaba, el Madrid no ha hecho absolutamente nada en todo el mercado de verano. Y obviamente la prensa tiene que vender, porque la prensa en verano no hay partidos, no hay nada, tiene que sacarte algo. No salía nada de ningún estilo, pues dijo, va, pues Lunin que le ha dado un año de contrato, vamos a tirar por ahí. Yo creo que ni ha habido interés del Chelsea. Yo creo que Kepa no ha estado en ningún momento cerca de volver, ni ha tenido ofertas del fútbol árabe, como han dicho. Decía, no, a ver, no dudo que si se iba Lunin, Kepa venía. O sea, eso lo tengo muy claro, porque Kepa era una acción muy, 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 muy barata. No sé por cuánto le ha fichado el Bournemouth, no sé si incluso se le ha dejado el Chelsea gratis o algo así. Ni idea, pero ambos, Kepa era una acción muy asequible, y vas a ganar dinero con la operación de salir Lunin y venir Kepa. Aunque ya os dije que Kepa para mí me parece peor portero que Lunin. Pero bueno, en términos económicos, era una operación muy sencilla, muy fácil de hacer. Ya congenio en el grupo, es español, tenía cupo, todo era perfecto si se va a Lunin, ¿no? Vale, nos vendieron que Kepa tenía una oferta del fútbol árabe que había rechazado una cantidad millonaria de la leche por esperar al Madrid. El Madrid no llega, no llama a tu puerta, ¿y tú qué haces? En vez de irte al fútbol árabe como ya tenías ahí esperándoles, te vas al Bournemouth, que te va a pagar menos que el Madrid y menos que el fútbol árabe. Vale que el Bournemouth esté a ola de entrenador, pero a mí no me la clavas. A mí esta, sinceramente, no cuela. No cuela, desde mi punto de vista no cuela. Entonces, retomando el tema, creo que Lunin o no ha tenido pretendientes o lo que sea, ha acabado renovando con el Madrid. Madrid le ofreció una renovación, cuatro años. ¿Qué suponen estos cuatro años? No sé si habrá un momento salarial o no, no ha trascendido. Te han dicho que esta semana será oficial. Igual cuando estoy viendo este vídeo, el vídeo se hace oficial en algún momento o incluso antes de que yo suba el vídeo se hace oficial, porque es una noticia de ayer por la tarde-noche. ¿Cómo iba diciendo? Creo que estos cuatro años vienen de la siguiente manera. Le dicen a Lunin, mira, Courtois es irreemplazable. Courtois va a seguir siendo titular, pero le quedan pocos años. No sé cuántos años tiene Courtois. Ya va teniendo una edad Courtois y obviamente se quiere tenerlo en cueda. 32 años. 32 años tiene Courtois. A Lunin le habrán dicho, mira, son cuatro años de renovación. Courtois con 34 no creo que esté al nivel de ahora. Y son dos años más. Es decir, en mayo cumple los 33. Es decir, una temporada. Cuando Lunin acaba el contrato, Courtois va a tener 33 años. Yo no sé hasta qué edad dura la Courtois. Pero yo ya os avisé en el canal que con la posible salida de Lunin íbamos a tener un problema porque en dos años hay que buscar un sustituto para Courtois. Y el Madrid lo tiene con Lunin. Es decir, desde el punto de vista del Madrid, la operación de renovación de Lunin es perfecta. Es envidiable. Porque a día de hoy, lo hemos comentado en el canal también muchas veces, no hay un portero que digas tú, me lanzaba con todo a ficharle porque es un porterazo. Ha salido el nombre de Coble, el del Borussia, ha salido el nombre de Mainan, el del Milan, que es desde mi punto de vista el mejor que hay a día de hoy de porteros jóvenes, con proyección, etc. No sé. Onana también parecía que iba a ser la leche y luego no ha triunfado ni nada. No hay porteros a día de hoy que tú digas. Me iba por él de cabeza porque es un porterazo y hay que ficharlo como sea. No hay. Courtois va siendo mayor. Lunin te ha dado el rendimiento que buscabas el año pasado porque con él has ganado la Liga y con él prácticamente has ganado la Champions. Oye, pues sabes que si Courtois se retira o baja el rendimiento y no hay porteros a los que fichar, tienes a Lunin cuatro temporadas asegurado hasta 2028. Digo yo que de aquí a 2028 saldrá algún portero al cual fichar o si no sale ninguno, oye, le das la oportunidad a Lunin que por eso le fichaste hace años y ya está. Hace años yo me acuerdo cuando fichamos a Lunin que decían que venía un portero ucraniano que era la leche que había destapado un montón de miradas de muchos equipos, etc. Pero claro, tenía esa Courtois. Sí que es verdad que cuando se le ficha, Courtois era el primer año en el cual no acaba de encajar bien en el equipo, tiene alguna liada, etc. Y la gente decía ¡Oh, hemos fichado a Courtois! No me fastidies, era mejor De Gea, era mejor Keylor, era mejor tal. Esa gente ahora no sé dónde está. Bueno, sí, en una cueva metidos. Pero al fin y al cabo a Lunin se le ficha con el objetivo de en un futuro ser el portero titular en Madrid. Bueno, pues a Lunin con esta renovación le dicen eso, vas a ser el portero titular en Madrid. No este año y no el que viene posiblemente, pero igual en dos ya sí eres el portero titular. Cuando Courtois tenga los 34 años, yo no sé qué reflejo va a tener Courtois, yo no sé cómo va a estar Courtois, pero habría que ir pensando en cambio generacional en la portería. Y ahí es donde Lunin entraría. No hay un portero al cual fichar porque no hay un portero al mercado que digas tú qué portero hace y que irse con toda por él. Lunin te ha demostrado la temporada pasada que puedes ganar títulos con él. Pues oye, ¿pa' qué comerse la cabeza? ¿Pa' qué volverse locos si tienes en la casa un portero que ya ha demostrado que puede valer para el primer equipo y que no te ha demostrado que sea un tío de estos que va causando problemas por no jugar? ¿Sabes lo que tienes? Entra bien, se acopla bien al grupo. ¿Pa' qué buscar fuera? Creo que desde la operación, o sea, la operación vista desde el punto de vista de Madrid es la leche pero sinceramente me parece increíble la renovación de Lunin. Yo sinceramente cuando me he enterado he dicho ole porque creo que es lo mejor que podíamos hacer renovarle. No estaba mal que pasi venía porque al fin y al cabo bueno, ya conoce al grupo, es español, tiene cupo. No es mejor que Lunin pero te puede llegar a cumplir algún partido pero lo de Lunin me parece espectacular. Que renuele Lunin me parece increíble. Ahora bien, por parte de Lunin, a ver, tiene que seguir esperando otros dos años más. es lo único que desde su punto de vista yo no lo hubiera hecho. Yo sinceramente me hubiera ido a otro equipo y hubiera intentado triunfar ahí visto que en el Madrid pues ya te digo que hasta dentro de dos años mínimo, que igual luego Courtois con 34 años sigue siendo buenísimo. Con no sé cuántos años aguantó Buffon al máximo nivel y Van der Sar también que aguantó muchos años que así es creo que aguantó menos. Pero Van der Sar y Buffon fueron porteros que duraron un montón de años a un buen nivel. No sé, Courtois igual con 34 Kutuac sigue siendo como ahora. No creo, sinceramente. Pero mirad, con Modric también pensaba que iba a bajar el rendimiento. Llevo diciendo eso tres o cuatro años con Modric que se iba a ir porque ya no iba a dar el nivel y mira, ahí sigue. Pero bueno, al menos dos años va a tener que esperar mínimo. lo he dicho, desde la parte de Lunin a mí no me parece tan positiva esta renovación. Pero en fin, hay que mirar por el club que es lo que siempre os digo. Jugadores hay muchos, el club siempre está por encima y el club lo ha hecho perfecto. Así que, con eso me quedo. Chicos, si os ha gustado el vídeo agradecería que reventase el botón de like para más, que os suscribáis todos los que no lo estéis, que comentéis si os ha parecido, si os parece bien esta renovación o no y recuerda que nos vemos. Bueno, activad la campanita porque sabéis YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós.